... Y estamos aquí en la plaza, ¿eh? ... ... Mira, Mari está en la de... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, vamos a hablar... ... ... ... ... Gracias. Bueno, leemos la placa y la bendecimos. Aquí nació el 8 de abril de 1935 Julián Eras Díez, sacerdote franciscano, historiador, bibliotecario, investigador, miembro de la Academia Nacional de Historia del Perú y correspondiente de la Real Academia de Historia de España. Fue nombrado por el Ayuntamiento, hijo predilento de Cubillo del Campo, en sesión del 23 de mayo de 2010 a propuesta de la Asociación Amigos de Cubillo. Le damos un aplauso a don Julián. Leo unas palabras que serían en su nombre. Queridas autoridades y amigos de Cubillo del Campo, os envío este saludo de paz y bien a todas las autoridades y amigos de Cubillo del Campo. Por vuestro recuerdo de amistad, siempre he ido con agrado a visitaros y me hubiera gustado hacer algo más por el pueblo. Gracias a todos quienes habéis preparado este homenaje. Con vosotros, mis oraciones. Gracias a todos. Me dice, Señor, por medio de tus sacerdotes y la intercesión divina de Santa Marina, patrona de esta localidad, de este pueblo de Cubillo del Campo. Bendice esta calle por donde pasarán muchas gentes y muchas personas. Y bendícenos a nosotros que en agradecimiento y en nombre del Ayuntamiento le dedicamos esta calle. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos por bendecida esta calle dedicada a don Julián Mieras Díaz. Que tos hay. Que tos hay un poco.